¡Gracias! 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 ¡No me digas que me quiere, ¡estámoslo cuando! Tú mereces mis palabras, mis besos, por el mundo a veces siguen mis soldados ¡Gracias! 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 No olvides, pues, su tierra, pero no hacerte nada ya solo falta que ellos quieran. No es más del mundo que me encantará. ¡Gracias! Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me ensayas Ya no te espero darás Las personas me crees ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Y no me importa si lloro un poquito Porque ese grito será tu amor No vas a estar a pedirme que tenga compasión de ti Y no me digas que no te puedo decirme que quieres estar mejor de ti Ahí está por la pata que sigue el canal, señores Carreta Cuba en el Congreso Ahí está, chequenlo ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Y no me digas que me quieres, que me adoras, que me adoras, que me adoras, que te acuerdas, que me adoras Y no me digas que si te estás muriendo, que tu lágrima son palas Ahí está, por el grato de Rocío, ya vente, bebé Pero al ser de la no solo falta que yo quiera lastimarte y humilarte Por la pata que el que te acuerdas, que me adoras, que me adoras, que me adoras Lo recuerdo de esos días de las consultas, que me adoras, que me adoras todante Por la tabana que tengo que cantar Cuál es la razón, no hay que que pueda No sé si me supo caro de arte Voy a estar contigo en tu primera Voy a estar contigo en tu primera